La palabra criptorquidia literalmente significa testículo oculto, lo que se refiere que al menos un testículo no se encuentra en la bolsa escrotal. Se presenta aproximadamente de un 2 a un 5% de la población pediátrica, siendo más común en los pacientes prematuros. Por lo tanto, es una de las principales enfermedades a las que nos enfrentamos los cirujanos pediatras. Generalmente, el testículo no descendido no causa síntomas. Sin embargo, un testículo que se encuentra en la región inguinal tiene más posibilidades de torcerse y causar dolor que los testículos que se encuentran en posición normal. La forma más práctica de diagnosticar una criptorquidia es mediante la exploración del médico. Los testículos que no han descendido bien pueden palparse hasta en un 80% de los casos, ya sea a nivel de la ingle o en la entrada de la bolsa escrotal. Pero en el 20% de los casos, los testículos no se localizan de forma manual, ya que pueden encontrarse dentro del abdomen o en su defecto estar ausentes. En la mayoría de los casos, para confirmar el diagnóstico, debemos apoyarnos de algún estudio de imagen, siendo el más utilizado el ultrasonido testicular, ya que nos proporciona datos muy valiosos como es el tamaño y la posición del testículo. Habitualmente, el tratamiento se comienza a plantear si el testículo no desciende de forma natural durante el primer año de vida. Vale la pena resaltar que mediante un adecuado tratamiento se podrá prevenir total o parcialmente alguna de las complicaciones relacionadas con esta enfermedad. El tratamiento puede ser médico mediante hormonas o mediante un procedimiento quirúrgico llamado orquidopexia, el cual debe ser llevado a cabo por el cirujano pediatra, ya que es el médico especialista que se encuentra capacitado para resolver esta enfermedad con sus diferentes formas de presentación. ¿Quieres una segunda opinión? Ingresa a la aplicación Medicable, busca al médico más cercano de la especialidad que necesitas y listo. Medicable App. Un mundo de posibilidades para tu salud. Disponible en Google Play y App Store.